Mujer Como hago compañero pa' decirle que no he podido olvidarla Que por más que lo intento sus recuerdos siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar si quiero un día sin verla si sea desde lejos Que siento enloquecer al ver la alegre sonreír y no escondido Y yo sé que le falte a su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo Yo sé que hasta se arrepentir duele pero ya no eres nadie en su vida El que encuentro por quien vivir yo y que la busques es absurdo Olvídala Por favor no me pidas eso Tú sabes cuánto la amo Inténtala Lo he cantado tantas veces como siempre termino llorando Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti que ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti que busca otra ilusión Y es que no deja los recuerdos Y es que no deja los recuerdos Y es que no deja los recuerdos Si yo le enseña mal Hoy su primer amor no sale de mi pensamiento Aún ella vive aquí dentro del corazón Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti que ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala Olvídala Como hago compañero pa' decirle que no he podido olvidarla Que por más que lo intentes Esos recuerdos siempre habitan en mi mente Yo sé que le falté a su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo Y sé que estás de repente y duele pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por quien vivir y hoy que la busques es absurdo Olvídala No insistas más, nunca podré ser el mío Inténtalo Tal vez tengas razón Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti que ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti que ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti Me gusta otra ilusión Arráncala de ti que ya tiene otro amor Arráncala de ti que ya tiene otro amor Arráncala de ti Gracias.